¡Una! ¡Nuncio! ¡En este otro! ¡Cien por cierto rango a tía! ¡Ahí va! ¡Biense, esse, esse! ¡Con éxito más! ¡De ti! ¡Porque no lucho y no duermo más! Mi vida no es vida ¿Por qué no te tengo? ¿Por qué no te encuentro, amor? Por eso te dedico a esta canción Shory, shory Baby girl, you look so fine Shory, shory Baby girl, you're blowing my mind Shory, shory No me sé de suero por ti Shory, shory Y si no podría existir Baby girl, you're blowing my mind Baby girl, you're blowing my mind Shory, shory Baby girl, you're blowing my mind Shory, shory Shory, shory Where do I go? Where do I find you? Dime lo pronto quiero verte en ese baño Dime que ya necesitas de mí Dime que si no quieres verte ¿De qué puedes decir? Dime que si no puedes verte en ese baño Dime lo pronto quiero verte en ese baño Dime que ya necesitas de mí Por eso te dedico a esta canción Shory, shory Baby girl, you look so fine Shory, shory Baby girl, you're blowing my mind Shory, shory No pensé bien duro por ti Ni siquiera podría existir Baby girl, you're looking so fine Baby girl, you're blowing my mind No pensé bien duro por ti Ni siquiera podría existir Baby girl, you're looking so fine Baby girl, you're blowing my mind No pensé bien duro por ti Baby girl, you're looking so fine 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 Luego esto tengo acuerdo Rumbero latino Música 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 Voy para todas las chicas que se encuentran presentes Vamos a seguir presentando la música La música Un poquito de amor yo te pido Me lo das como un favor Romero y latino De quererte y goza de este amor Un maniquí, eso eres tú Un maniquí que no siente el amor Un maniquí, eso eres tú Un maniquí que no siente emoción Un maniquí sin ilusión Un maniquí que es dueño de mí En mi corazón Dalibundi y su grupo Regado Sonido, pero latino Eres diferente conmigo Quizás me hace llorar Sin tu amor yo me siento perdido Como el viento que acaba en el mar Un poquito de amor yo te pido Me lo das como un favor Quizás Dios te mandó este casero De quererte y goza de este amor Un maniquí, eso eres tú Un maniquí que no siente el amor Un maniquí, eso eres tú Un maniquí que no siente emoción Un maniquí sin ilusión Un maniquí que es dueño de mí De mi corazón Un maniquí, eso eres tú Un maniquí que no siente el amor Un maniquí, eso eres tú Un maniquí que no siente emoción Un maniquí sin ilusión Un maniquí que es dueño de mí De mi corazón Un maniquí que no siente el amor 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 Tres, tres, dos. Un éxito más de sonido rubéno latino. Un éxito más de sonido. Un éxito más de sonido. Rumbero Latino Rumbero Latino Rumbero Latino Rumbero Latino ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué es esta noche? ¡La música está bajada por tres! Si no me enseñaste a nada, no me enseñaste a creer, también sé ya me olvidar esto que siento. When you cry, no me ha querido, me amó a ella quien yo amo y a ella quien quiere. ¿Qué es la noche? ¿No se ronró lo que suceda? ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver!